Amigos agroexportadores de Latinoamérica, bienvenidos al Boletín del Agroexportador. En nuestro segundo Boletín del Agroexportador estamos con el director de la Escuela Elia, Ingeniero Agrónomo Juan Antonio Ortiz, a quien le extiendo un cordial saludo. Cordial saludo, estimado Jorge, gracias por esta invitación. La primera pregunta que tengo para usted, Ingeniero, es ¿de dónde surge la iniciativa para la creación de la Escuela Elia? La iniciativa de la Escuela Elia surge a partir de las necesidades de formación especializada de todos los actores del sector agroexportador. Teniendo en cuenta, Jorge, que en los últimos 15 años ha aumentado significativamente la exportación de frutas y hortalizas para el consumo fresco al mercado europeo, a Estados Unidos, esto hace que los actores del sector agroexportador deben estar preparados y con las competencias necesarias para asumir los retos de inocuidad, calidad, sostenibilidad en los mercados internacionales. Y hablando de esos mercados internacionales, en el nombre de la Escuela, Escuela Latinoamericana de Innovación Agroalimentaria, específicamente le quiero preguntar, ¿qué experiencia hay a nivel Latinoamérica? Sí, en la oferta presencial de la Escuela Elia hemos sido invitados a Perú a dictar talleres de capacitación. Hemos tenido la gran oportunidad de asistir a Panamá, Honduras, Guatemala y Costa Rica a brindar talleres de formación en el sector agroexportador dirigido al personal de las unidades productivas de las empresas agroexportadoras y personal técnico que apoya la asistencia técnica para los diferentes cultivos de exportación. Ingeniero Juan Antonio, ¿y qué aliados tiene la escuela hoy en día? Así es Jorge, hasta el momento se siguen sumando aliados en esta iniciativa de transferencia de tecnología especializada. En nuestro centro de transferencia de tecnología, ubicado en el municipio de Génova, departamento del Quindío, se han sumado empresas como Yara, empresas de agroinsumos y servicios del sector agroexportador, la empresa UPL, Terracil, Sucro Fértil, Trichodex, Marleti y Sinagro. Ellos nos apoyan en el centro de transferencia de tecnología y también ejecutamos talleres y cursos presenciales en las diferentes regiones del país. Entonces la alianza ha sido importante, invitamos a otras empresas de servicios del sector agroexportador que se sumen a esta iniciativa y trabajemos conjuntamente. Pues bien Ingeniero Juan Antonio, lo invito a que escuchemos el siguiente mensaje y ya continuamos con nuestro boletín. ELIA, escuela especializada en formación de alto impacto en el sector agroalimentario en Colombia y Latinoamérica. Cursos, talleres, seminarios, conferencias online, giras tecnológicas. Conoce nuestra oferta académica disponible en www.escuelaelia.org. ELIA, Escuela Latinoamericana de Innovación Agroalimentaria. Después de este importante mensaje, Ingeniero Juan Antonio, quiero que invitemos a una persona que ha estado, partícipe, en diferentes cursos ofrecidos por ELIA. ¿De quién se trata? Tenemos como invitado a Eduard Rojas, del departamento del Quindío, quien ha participado en diferentes eventos de formación en los últimos dos años. Eduard, quisiera que nos contara a nosotros y a nuestros oyentes cómo conoció usted la oferta académica de la Escuela ELIA. Soy Eduard Rojas, de profesión administrador de empresas agropecuarias, ya vinculado al sector agropecuario hace 20 años y al sector agroexportador hace 7 años, cercano aquí a la región del Quindío y vinculado específicamente al cultivo de aguacate haz. Y pues me enteré de la Escuela ELIA y todos sus programas de capacitación a través de las redes sociales, por grupos de WhatsApp y Facebook, en donde se comparte en todo momento pues información de todo lo que está realizando la escuela. Y pues ha sido bien grato porque tener a una escuela con este nivel de profesionalismo acá en la zona, pues le da a uno facilidades para poder entrar a un programa de capacitación totalmente diferente, innovador, con respecto a otros programas que vemos acá a nivel de académico o a nivel público. Específicamente, ¿a cuáles de los cursos ofrecidos por la Escuela ELIA usted ha participado? El año pasado tuve la gran fortuna de participar en el primer curso o taller de principios básicos de la norma Global Gap y gracias a este primer taller, que fue bien enriquecedor en todo lo que tiene que ver con el sector agroexportador, entonces me motivé y me inscribí en el siguiente curso que se llamaba Implementadores de la norma Global Gap, en donde ya fue un curso más extenso de 40 horas y además pues fue teórico práctico. Fue bien interesante ver pues cómo podemos abordar una norma de una forma bien práctica, tomando casos de éxito, viendo también casos en donde tuvieron algunos errores y todo eso al final nos da a entender la importancia que tiene la norma en el mundo y cómo todos los que estamos vinculados en el sector agroexportador pues tenemos esa gran oportunidad para participar de este gran negocio. La parte práctica pues fue en una finca en donde tuvimos la oportunidad de aplicar todos estos conocimientos y llevarlos a campo y estar ya en un escenario real y en tercer lugar estuve el año pasado a finales en otro taller teórico práctico también en donde vimos podas de alturas en aguacatejas y entendimos la importancia de esta labor para llevar a cabo una buena planeación del cultivo y cómo ésta incide en la productividad y en los costos del mismo. También tuvimos la gran oportunidad de contar con participantes de diferentes sectores, del sector comercial, entidades gubernamentales y todo un grupo interdisciplinario en donde se compartieron muchas experiencias acerca del tema y se enriqueció mucho porque definitivamente nos estamos dando cuenta que profesionalizando el agro y uniéndonos todos como equipo es donde encontramos las grandes oportunidades y podemos crecer en el agro como una gran potencia agroexportadora. Eduard, ¿y en estos cursos en los que usted ha participado ¿cuál es su percepción sobre la metodología de los cursos de la Escuela Elia? ¿Percibe usted alguna diferencia con cursos ofrecidos por algunas otras escuelas? La metodología de la escuela es quizá la que más me ha llamado la atención y es la que de cierta forma me ha animado a participar de más cursos y es que es una metodología bien completa en donde vemos talleres participativos, estudio de casos se fundamenta mucho en valores, en principios también esa parte práctica es fundamental en el ejercicio del taller ya que uno puede ver en campo la aplicabilidad de la norma obviamente podemos encontrar ahí que facilitadores son personas con bastante experiencia con muchas competencias en los diferentes temas y pues lo llevan a uno a recorrer este camino de todos los cursos de una forma muy dinámica y que llega muy fácil para uno poderlo entender y poderlo aplicar en su día a día Eduard, ¿por qué recomendaría la oferta académica de la Escuela Elia? Bueno, yo invito a todas las personas que hacen parte del sector agropecuario asesores, agroexportadores, trabajadores a todos los niveles de las organizaciones entes gubernamentales, les recomiendo que hagan parte de toda esta oferta académica que nos ofrece la Escuela Elia ya que es impartida por ser personal competente con gran experiencia con una metodología muy agradable para aprender pero sobre todo porque son personas que están comprometidas con el agro comprometidas con una oferta académica que sea de impacto y que ayude al sector a crecer y aprovechar todas las oportunidades que el mundo nos está brindando Colombia hoy más que nunca está en el camino agroexportador y creemos que es la solución para un sector agropecuario que lleva muchos años reprimido y la Escuela Elia pues nos está aportando capacitación de alto impacto y que sobresale sobre muchos programas académicos que vemos a través de diferentes canales la oferta académica de la escuela nos permite a todos entrar en ese mundo agroexportador y tener la oportunidad de vincularnos y crecer todos como sector agropecuario Es muy gratificante escuchar esa apreciación de nuestro participante Edward teniendo en cuenta que justamente esa es la filosofía que promovemos en la Escuela Elia una formación de alto nivel una formación centrada en valores, en principios lo que no queremos en la Escuela Elia es volvernos en comercializadores de cursos porque no valdría la pena, tenemos que trabajar en las personas para sacar lo mejor de cada participante y que esto se manifieste en la productividad, competitividad del sector agroexportador entonces de nuestra parte seguiremos adelante promoviendo una educación especializada de alto impacto Elia, Escuela Latinoamericana de Innovación Agroalimentaria somos un colectivo que busca el fortalecimiento del agro latinoamericano a través de la academia www.escuelaelia.org Ingeniero Juan Antonio lanzamiento de la ruta agroempresarial del aguacate ¿Esto de qué se trata? Sí, justamente este año lanzamos la ruta agroempresarial del aguacate trata de una iniciativa de transferencia de tecnología especializada en este importante cultivo para esto el equipo de trabajo de la Escuela Elia va a liderar giras de transferencia de tecnología ¿En qué consisten las giras? Vamos a ir a las fincas, unidades productivas que tengan que contar que tengan que mostrar para ver cómo se hace la siembra del cultivo cómo se manejan las podas, el manejo integrado de plagas dentro de un contexto de agroexportación técnicas de cosecha y poscosecha también visitaremos viveros especializados plantas empacadoras de aguacatejas de la región ¿A partir de cuándo empieza esta gira? Las giras empiezan a partir de marzo de 2020 invitamos a los productores, asistentes técnicos del sector a que nos contacten para pasar la propuesta a las giras atenderemos grupos de 10, 15, 20 personas que incluye hospedaje, incluye el recorrido a las diferentes unidades productivas recorrido por la región y además un componente de agroturismo donde conocerán toda la riqueza de paisaje cultural cafetero todas las experiencias del sector para que lleven una bonita experiencia de la región ¿En dónde pueden encontrar las personas más información sobre este tema? La información la pueden encontrar en nuestra página web o directamente a nuestro correo electrónico nuestro correo electrónico es info.escuelaelia.org allí podrán hacer la solicitud para conocer de qué se trata conocer la logística que es lo interesante Jorge que podemos hacer giras de un día hasta giras de una semana dependiendo las necesidades de los participantes de la gira y además al final de cada gira le entregaremos a los participantes un certificado de parte de la escuela de ELIA donde participaron en esta gira de transferencia de tecnología con un componente productivo un componente de cumplimiento de normas internacionales y un componente socioempresarial bien interesante Pues amigos oyentes ya saben el lanzamiento de la ruta agroempresarial del Aguacate-HAS liderado por la escuela ELIA Amigos agroexportadores llegamos al final de nuestro segundo episodio del boletín del agroexportador Juan Antonio muchas gracias por toda la información compartida el día de hoy Gracias Jorge fue un gusto compartir con todos ustedes lo que viene haciendo la escuela ELIA todo nuestro equipo de trabajo nuestros nuevos proyectos las iniciativas que estamos trabajando en este momento enfocadas en el sector agroexportador Pero tenemos una tercera edición del boletín del agroexportador que viene muy pronto ¿Qué podemos esperar en esa edición Juan Antonio? En la siguiente edición del boletín del agroexportador vamos a profundizar en los retos y oportunidades que tienen los cítricos de Colombia en los mercados internacionales Amables oyentes agradecemos su presencia en este programa y les solicitamos que compartan esta información a las personas que puedan estar interesadas en conocer más sobre el mundo agroexportador en Latinoamérica Elia, escuela especializada en formación de alto impacto en el sector agroalimentario en Colombia y Latinoamérica Cursos, talleres, seminarios, conferencias online, giras tecnológicas Conoce nuestra oferta académica disponible en www.escuelaelia.org Elia, escuela latinoamericana de innovación agroalimentaria